Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura tema amor. Para ellos y ellos el signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol, ascendente y Venus. Muy bien Aries, te explico. Vas a relajarte, te pido por favor que al menos por este instante te olvides de tus problemas, toda esa mala energía que en estos momentos esté rodeando tu mundo, tu persona, tu historia, tu relación. Simplemente déjate llevar por esta lectura, por lo que te quieran entregar tus ángeles, Dios y el universo especialmente, Dios. Vamos a ver, por favor concéntrate y vamos a empezar mi querido Aries. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Nos están diciendo purificación de los chakras. El arcángel Metatrón, llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Mi querido Aries, muchos de vosotros en estos momentos están en una situación en la que cargan mucho estrés, mucho estrés, como que tienen prácticamente todas sus emociones hirviendo ahí, como que todo está confuso, como que sientes que de repente no va a haber salida ante tu situación. Lo que nos están diciendo tus arcángeles, y encomiéndate al arcángel Metatrón, es momento que por favor te deas un tiempo para ti, es momento que prácticamente empieces a purificar lo que es tu cuerpo, tu esencia, tu alma, que renazcas también, que renazcas, que no te agobies tanto en los problemas, porque todo va a pasar, todo va a pasar. Yo siempre recomiendo lo que es, en la descripción de este video al final, pongo limpieza del huevo. Es muy importante para poder purificar lo que es tus auras, ¿vale? O en la descripción te pongo todo lo que está, desde romper brujerías, daños, hasta limpieza del huevo. Tú búscalo. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Sale la carta del cuatro de oros y sale la carta del sol. No sé por qué siento, mi querido Arias, que muchos de vosotros o quieren de repente escuchar un mensaje o la comunicación de una persona que en estos momentos está como muy indiferente hacia vosotros. Siento que también te da miedo perder esta relación. Te da miedo que prácticamente tu historia de amor se venga todo abajo. Pero tienes la carta del sol aquí y tienes la carta de la reina de bastos. Muy pronto va a haber claridad, nos dice Nari. Va a haber claridad. Y esta claridad tienes que prácticamente abrazarlo con sabiduría. Con sabiduría. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor de repente tú estás esperando tener contacto o comunicación con esta persona. Para un grupo de vosotros va a haber claridad, van a llegar a un acuerdo y para otro grupo de ustedes se van a dar cuenta sencillamente que esta persona, esta energía, sea él o ella, no cambia. No cambia. ¿Por qué te digo? Porque la carta del cuatro de oros nos hablan de una persona que tiene mucho orgullo, mucho ego, mucho ego. Pero por amor se puede cambiar también. La carta del rey de bastos y la carta de el nueve de copas. Muy bien. Las energías están influyendo. Está muy fuerte. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Lo que también estoy viendo aquí, Aries, que este grupo de personas con la cual va a haber claridad, con la cual ustedes van a llegar a un acuerdo porque se aproxima una noticia o una llamada también. Tiene intención de comunicación contigo, ya sea porque te quiere, ya sea porque extraña también a los suyos, porque la carta del sol nos hablan también de hijos, nos hablan también de familia. Y hay un grupo de ustedes que se va a dar esa oportunidad de unión. Y como me sale la carta del nueve de copas, esto va a implicar que prácticamente perdonen o que renazcan otra vez. Nada de resentimiento, nada de criticar o de echar en cara a la otra persona. Pero si tú me dices, Richard, yo no puedo perdonar. Podrá estar conmigo por los hijos, por lo que sea, pero yo no puedo perdonar. Entonces lo que yo te recomiendo con la carta de los arcángeles, purificación de las chakras, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente tienes que sanar tú. Porque aunque tú digas que tienes el orgullo o el ego muy alto, toda esa herida, todo ese dolor, todo ese rencor, lo único que va a hacer es consumirte lentamente. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Es una lectura muy diferente a las que hago. Me centro más lo que es en los sentimientos, a lo que diga las energías, a buscar lo que es también tu evolución. Nos dicen, mira, te voy a sacar estas dos cartas, ¿vale? Muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo más santo posible. Lo más santo posible. ¿Qué nos dicen con esta carta? Lo mismo que te he comentado aquí. Tú tienes que decidir lo que realmente quieres. Ten mucho cuidado con lo que piensas, con lo que deseas. Porque el universo Aries no distingue entre negativo o positivo. Imagínate que tienes un bol, un tazón o un balde, y tú vas llenando de gotas y gotas de energía negativa, ¿vale? ¿Cómo te lo explico? Que estás maldicionando a esta persona, que no vuelva, que lo odio, cómo me engañó, etcétera, etcétera. Al final, todo ese bote o ese bol o ese balde se va a llenar y se va a derramar toda esa energía negativa. Y lo único que va a hacer es complicarte la vida y contaminar a las personas que están en tu entorno. ¿Y cómo lo va a contaminar? ¿Con tu mal humor? ¿Cómo lo va a contaminar? Con tu estado de ánimo que va a ser muy negativo, porque te vas a llenar de toda esa mala vibra. Por eso ten mucho cuidado. Y esto va a llevar a qué? A que esta persona que tú tanto quieres se aleje de tu vida. Pero es porque tú lo vas a estar alejando. Yo no digo que sean perfectos, no. Pero entonces decide si realmente vale la pena que vuelva a tu vida o no. Dice, deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Es muy importante esta carta también. ¿Por qué te digo, mi querido Aries? Porque a veces tenemos miedo a ser criticados, a ser juzgados, o que simplemente nuestros problemas no los tragamos, Aries. Es muy importante que las personas que tú crees que son tus amigos o familia te puedan dar un consejo adicional. Porque muchas veces cuando estamos dentro de este avispelo, prácticamente tomamos decisiones incorrectas. Ya sea para que aceptes a esta persona o ya sea para que simplemente termines esta relación. Muy bien. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Me sale un Tauro. Me sale un Virgo. Me volvió a reafirmar un Virgo. Un Acuario. Y un Capricornio. Muy bien. Voy a cambiar de mazo. ¿Qué manos quieren decir para vosotros? Esto es solo tema amor. Luego te voy a dar las características, ¿vale? Sale la carta del ermitaño. Siempre te están recordando o tú estás recordando a esta persona. Pero no sé por qué siento que a lo mejor de repente la persona de tu interés tiene un compromiso adicional aparte de vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que tranquilamente puede tener a cargo una familia, sus padres, o puede tener hijos, o que simplemente esta persona se fue con otra historia también. La carta del 6 de oros. Va a haber recompensa en tu mundo, Aries. Vamos a ver. La carta del caballo de espadas y la carta del 7 de copas. No dicen, va a haber recompensa. Vas a tener la oportunidad de estar frente a frente a esta persona. De poder hablar las cosas como son. Esto va a llevar, por eso te decía, va a haber un grupo de personas que va a cambiar, pero hay un grupo de personas que cuando prácticamente tú asumas tu poder, cuando tú hables con ellos o con ellas, hay un grupo de ellos que te van a decepcionar. Sí, van a salir corriendo. Y vas a descubrir ahí quién vale la pena y quién no vale la pena. Vamos a continuar. Dios el universo te va a dar ese don. La carta del caballero de oros, Aries. La carta de los amantes. Y la carta de la reina de copas. Yo lo que estoy viendo también aquí, que hay una persona que quiere volver a tu vida. Que hay una persona que prácticamente te piensa, te añora, porque sale la carta del ermitaño en primera línea. Pero también te puedo decir claramente, mi querido Aries, que esta persona, te vuelvo a repetir, o tiene familia, o tiene pareja, o existe una energía que prácticamente bloquea y hace cambiar su carácter de ellos o de ellas. Porque por una parte, ellos quieren volver a ti. Ellos quieren abrazarte. Pero me sale la carta del siete de copas. Es como si le llegara información de vosotros, sino que hablando así de una manera vulgar, te ponen a parir, te critican. Ten mucho cuidado al momento de contar tus intimidades a terceras personas. Ten mucho cuidado al momento de hablar de tu relación a terceras personas. Hazlo con personas muy íntimas. Porque se van a agarrar de esto para darle información a la persona de tu interés y esta persona quiera prácticamente renunciar a tu cariño. Ya te lo he dicho desde un principio. Hay alguien que influye entre ustedes. La carta de los amantes y la carta de la reina de copas. Entonces, tú estás destinado o destinada a estar en pareja, Aries. A estar en pareja. Vamos a ver. Voy a sacar otro mazo. Vale. Vamos a ver qué manos quieren decir. Es una lectura general. ¿Ve lo que te decía? La carta de las de pentáculos. La carta de la templanza. Y la carta de los enamorados. Mi querido Aries, si este amor no funciona, si este amor no te valora, aunque hay un grupo que sí, tú estás destinada o destinado a estar en pareja. Tú no te vas a morir solo ni sola. No. Va a haber alguien ahí. Va a haber alguien ahí. El que tú llegues hasta el altar es otra historia, pero esta persona va a estar siempre ahí. Tienes un amor en secreto. Tienes una persona que siempre te ha amado. Tienes una persona que siempre te está recordando. O que siempre está contigo en las buenas y en las malas. Por eso te digo, tú no vas a morir solo ni sola. No. En estos momentos estás sufriendo por una persona que tranquilamente no valora lo importante que eres tú y existe otra energía que no deja de pensar en ti. Muy bien. Vamos a ver ahora las características de la persona de tu interés y te voy a entregar iniciales. Vamos a ver. Un momento. La letra R y la letra I. La letra R y la letra I. Te voy a dar números. Búscalo que es la numerología de Dios del universo de los arcángeles y te darán lo que es un mensaje especial. El número 4 y el número 8. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider-Wai. Sale la carta del Siete de Oros. Recompensa, comunicación, llamadas, mensajes. Alguien viene y te pide perdón. La carta de la reina de Pentáculos. Una persona con la cual tú has tenido lo que es una relación sentimental o alguien de tu familia también. Sí. La carta del Tres de Oros. Existe una persona que siempre está preguntando por ti. Existe una persona que tiene interés por ti. Esta noticia te va a llegar a los oídos. ¿Vale? Porque sale la carta del caballo de espadas. Una llamada, un mensaje, un WhatsApp o una noticia por terceros la cual te va a llevar a enterarte del sentimiento que tiene él o ella. Y esto va a llevar a qué? A que te deas una oportunidad. A que te deas una oportunidad y a que tengas una relación. Mira, todas las cartas. A que tengas una relación con esta persona. Un mensaje, una llamada que te va a sorprender. La cual va a cambiar prácticamente el rumbo de tu historia. La cual prácticamente te va a hacer cambiar los sentimientos. Y muchos de ustedes se van a dar esa gran oportunidad de amor. ¡Wow! ¡Aries! ¡Qué fuerte! Ya te lo decía. Tú no te vas a quedar solo ni sola. No. Vamos a ver las características. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós y al universo. La persona de tu interés tranquilamente puede ser una persona que trabaje algo con eventos. Con eventos sociales. Puede ser que se encargue del sistema de sonido. Puede ser que sea yo que sea el presentador. Trabaje lo que es en una discoteca. Puede ser que sea un camarero, una camarera. En un bar. Da igual. ¿Vale? Sí. Me salen muchas fiestas aquí. Caballero de bastos también. O puede ser un músico. Por otra parte también nos están diciendo. La persona de tu interés tranquilamente vive con otra persona, tiene una relación, tiene una historia, pero entre vosotros dos está lo que es el hilo de la vida. Con esto que te digo. Tú tienes tu historia, la persona de tu interés tiene su historia, pero vosotros sienten de que están hechos el uno para el otro. Un amor prohibido. La carta del loco. Características. Cabello largo, negro o castaño. Piel blanca, nos dicen. Muchos de ustedes quizás están lidiando con personas que pueden ser de elemento aire y de elemento fuego. Vamos a ver. ¿Alguno de vosotros piensan hacer algún tipo de viaje? ¿O la persona de tu interés está lo que es en el extranjero también? ¿O nos dicen que el contacto es a través de las redes sociales o del internet? ¿Puede ser que estén saliendo con una persona que sea menor que vosotros o que ha tenido una experiencia muy desagradable y esto prácticamente impide a que ustedes dos se comprendan? ¿O puede ser menor que ustedes? ¿Es una persona que a lo mejor viene de un pueblo o que trabaja algo relacionado con el campo, con la ecología, con la naturaleza? ¿Por otra parte también me dices? ¿Tengo contacto con una persona a través de una aplicación o de las redes sociales? ¿Pero siento que esta persona como que lo que me cuentan no lo creo al 100%? ¿Puede ser una persona también que sea del extranjero o una persona que en estos momentos está aclarando toda su vida? Yo lo que te aconsejo, mi querido Aries, es que tú piensas en otra persona, ¿vale? Yo creo que prácticamente tú estás saliendo con o estás teniendo contacto a través de las redes sociales para poder olvidar a una persona, nos dicen. La persona de tu interés también tranquilamente puede ser alguien que trabaje algo relacionado con la escritura, puede ser una biblioteca, puede ser una tienda de libros o simplemente es un escritor o algo relacionado con el arte. Espero que te haya gustado esta lectura y hasta la vista, mi querido Aries. ¡Gracias!